Para la Secretaría General del SUCA es una ocasión muy importante el poder invitar, convidar a la participación de las universidades miembros en la realización del noveno festival de arte y cultura que se está realizando en la República de Honduras y que va a ser un espacio en el cual se permiten conocer, dar a conocer, se permiten reconocer entre sí las habilidades artísticas y culturales de los integrantes de la comunidad universitaria, de modo que les extendemos una cordial invitación para que se alisten, se preparen y participen en este festival en la República de Honduras. Esto será en el mes de abril de 2015, de manera que les extendemos y reiteramos esta invitación cordial a participar.